¿Qué es lo que ves cuando me ves? ¿Qué te imaginas cuando piensas otra vez? Cuenta hasta diez, cuando recuerdas toda esta sencillez Y hoy es mi voz a fin de mes Y todo el rato te recuerdo otra vez Hasta que paso de las tres Tienta mi felicidad una vez más Acompañado de tu aroma, tempestad, calamidad Y yo me olvido de tu forma de mirar Y hoy es mi voz a analizar Y cada vez que yo me acerco para hablar Siento un reflejo demencial Y hoy es mi voz a anal